La palabra de hoy le puse como título Buscando al que está perdido ¿Cómo se llama? Buscando al que está perdido Lucas 15, versículo 1 al 7 Vamos a leer y dice Mientras Jesús enseñaba se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían Este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una ¿Acaso no deja las otras 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella Después llama a sus amigos y vecinos y les dice Vengan a mi casa y alégrense conmigo Ya encontré la oveja que se había perdido De la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él Amén ¿Cuánto habían alguna vez escuchado o leído esta parábola? La parábola de la oveja perdida Una hermosa parábola ¿Sí? En la que podemos ver lo que hay en el corazón del Padre Y es amor por los que están perdidos Jesús deja claramente ahí Yo tengo un rebaño 100 ovejas Se me pierde una ¿Qué hago? Ah, total tengo 99 No La una vale tanto como las 99 En el corazón del Padre hay amor por aquella que estaba perdida Tenía la 99 que también las ama Es más si se hubiera perdido alguna de esas también hubiera hecho lo mismo porque las ama a todas juntas pero también las ama de manera individual Amén Dios nos ama a todos la iglesia a cada uno de sus hijos ¿Sí? De manera general nos ama a todos pero también de manera particular Pero esta parábola de la oveja perdida nos deja bien clarito qué es lo que hay en el corazón de Dios ¿Sí? Que es amor por aquellos que están perdidos ¿Sí? Los que están preocupados los que están heridos o enfermos físicos de manera física o emocional aquellos que se sienten angustiados aquellos que están sin fuerzas sin esperanzas sin dirección hay amor en el corazón de Dios por todas esas personas y Jesús vino a este mundo justamente para alcanzar a estas personas con el amor que hay en Dios un amor que todo lo llena ¿Sí? Un amor que cura las heridas y trae sanidad de la enfermedad un amor que echa fuera el temor quita toda preocupación y trae seguridad ¿Sí? Un amor que cambia la angustia y la tristeza por alegría ¿Amén? Un amor que renueva las fuerzas que trae esperanzas un amor que trae dirección es el amor que Dios tiene para aquellas personas que están perdidas Dios tiene ese amor para todos pero especialmente por los que están perdidos ¿Quién puede ser los que están perdidos? Yo le decía a aquellas personas que están desorientadas que están angustiadas que están preocupadas ¿Sí? Que están esclavizadas por diferentes cuestiones que no les permiten vivir la vida plena que Jesús nos vino a dar ¿Amén? Ahora ¿Quiénes pueden estar perdidos? Yo quiero mencionarte tres personas ¿Sí? Que pueden ser las que están perdidas Primero los que no conocen a Dios ¿Quiénes pueden estar perdidos? Los que no conocen a Dios Quizás al pensar en los que no conocen a Dios solamente imaginamos a los que nunca escucharon el mensaje de salvación ¿Sí? A los que nunca escucharon el mensaje del Evangelio de que en Jesús hay perdón de nuestros pecados y hay salvación y es que en la Biblia nosotros podemos ver que es así que el que nunca escuchó el mensaje de salvación está perdido el que no conoce a Dios ¿Sí? Está perdido no sabe cómo vivir bien la vida acá en la tierra pero tampoco sabe cuál es el camino a la vida eterna ¿Amén? Entonces quien no conoce a Dios está perdido está perdida es alguien que Dios ama y que quiere rescatar ¿Amén? Esa persona que no conoce a Dios necesita encontrarse con Jesús que es el camino es la verdad y es la vida ¿Sí? Por eso necesita encontrarlo segunda persona que está perdida que puede estar perdida son aquellos que se alejaron de Dios ¿Quién es? los que se alejaron de Dios en esta parábola de la oveja perdida ¿Sí? Vemos que Jesús se interesa por aquellos que están apartados o sea aquellos que están alejados del rebaño de las 99 que estaban ahí seguras ¿Sí? Que un día aquellos que un día se entregaron a Dios pero que por diferentes motivos ¿Sí? se apartaron del resto de los de las ovejas ¿Sí? Por diferentes motivos por ocupaciones vieron que hay personas que se entregan a Dios se acercan a Dios se entregan y después están muy ocupados y no tienen tiempo para Dios y entonces se vuelven a alejar a veces están preocupados hay muchas preocupaciones que hacen que uno se desconcentre otra vez de Dios y se empiece a alejar de Él a veces es por cuestiones de enojo a veces se enojan con Dios porque Dios no les da lo que quizás ellos esperaban que tenía que darle y entonces se enojan con Dios y se empiezan a alejar nuevamente conocieron el Evangelio se lo recibieron se acercaron a las 99 ovejas que estaban en el redil del Señor pero como el Señor no trató con ellos como esperaban terminan alejándose nuevamente están perdidos a veces no se enojan con Dios se enojan con otra oveja entre hermanos pasan cosas como pasa entre cualquier ser humano alguien dijo en estos días de la iglesia a la familia de la fe que pasa lo mismo que pasa en la familia biológica a veces hay roces a veces hay desacuerdos a veces hay cosas que no nos agradan del hermano o de la hermana y pasa es así sería anormal si no pasara entonces ¿qué sucede? alguien que se acercó al Señor y por algún enojo con algún hermano termina alejándose pero sea por lo que sea que se fueron alejando se fueron alejando cada vez más del Señor no solo de la iglesia sino también del Señor quizás no habían pensado alejarse del Señor quizás solo habían pensado decir no la verdad que esto me molestó y no me voy a alejar de Dios pero no voy a ir por un tiempo y en definitiva eso te termina enfriando espiritualmente te termina alejando de Dios porque como dije hace poco en una de las palabras cuando estamos juntos estamos encendidos pero cuando nos vamos alejando el fuego de Dios se va apagando y te terminás no solamente digamos alejando de la iglesia te terminás alejando de Dios también por eso el Señor utiliza la imagen de la oveja porque la oveja se pierde fácilmente se desorienta y estando sola alejada del rebaño lejos del pastor es una presa fácil para sus depredadores entonces es interesante que el que se aleja de la iglesia en definitiva está corriendo peligro y se está alejando del Padre también como le decía quizás no tenía intenciones pero se va alejando y le pasa quizás como le pasó al hijo pródigo que estaba muy perdido muy alejado de la casa del Padre lo cuenta ahí el Evangelio de Lucas también en los versículos 11 al 32 ellos los que están alejados de Dios están perdidos necesitan ser encontrados los que estaban perdidos entonces son aquellos que nunca conocieron a Dios aquellos que conocieron pero se alejaron pero el tercer punto de las personas que necesitan ser rescatadas porque están perdidas son las que están en la casa algunas de las que están en la casa están en el rebaño están en la iglesia serían los que aparentemente no se alejaron de Dios porque siguen practicando algunas disciplinas espirituales como orar leer la Biblia congregarse y aparentemente no se alejaron de Dios uno los ve y dice no mira mira que hora no mira ofrenda no mira leer la Biblia no mira va todos los domingos a la iglesia no están perdidos pero físicamente están pero el corazón está lejos del corazón del padre están siguiendo una religión pero no tienen una relación con Dios una religión oran leen la Biblia van a la iglesia ofrendan diezman pero no tienen una relación viva genuina con Dios no disfrutan de las bendiciones que tienen en Cristo porque están perdidos aunque no se fueron de la casa están perdidos y necesitan ser encontrados hay que buscarlos porque Dios también se alegrará cuando ellos acerquen su corazón al de Dios amén es como lo que le pasó a la viuda ahí en la próxima parábola en el versículo 8 Lucas 15 cuenta la parábola de la viuda que encontró la moneda perdida ¿se acuerdan? ¿dónde estaba la moneda perdida? estaba la casa estaba dentro sin embargo estaba perdida y la viuda y la viuda tuvo que buscarla y encontrarla yo creo que quizás hay hermanos que están físicamente pero que a lo mejor están perdidos no están disfrutando de la vida abundante que Dios les dio no están viviendo en la voluntad de Dios no caminan si conforme a lo que el Señor quiere y se pierden un montón de bendiciones se pierden oportunidades están perdidos están desorientados viven como si no tuvieran pastor y lo tienen pero no lo conocen porque su corazón está lejos del corazón de Dios yo para terminar quiero preguntarte ¿estarás entre alguna de estas personas que está perdida? si nunca escuchaste el mensaje de Dios si nunca recibiste a Jesús en tu corazón ¿estarás entre aquellos que quizás se había perdido porque se alejó y ahora está volviendo a la casa de Dios a la casa del Padre a la comunión con Dios será de aquellos que quizás estás pero no estás estás pero tu corazón no está cerca del corazón de Dios yo quiero decirte que si viniste a este lugar si viniste hoy quiere decir que Dios te está buscando Dios te está buscando ¿sí? dejate encontrar por Él ¿amén? dejate atrapar con las cuerdas de amor de Dios para que Él te guíe para que Él te sane para que Él te cure ¿sí? la oveja que estaba perdida seguramente que estaría lastimada podría estarlo no sabemos ahí en la parábola no dice lastimada herida ¿sí? el Señor cuando nos alejamos del Señor nos herimos herimos a nuestros seres queridos ¿sí? nos lastimamos nos metemos en problemas nos metemos por lugares donde no deberíamos andar bueno el Señor quiere decirte que si hoy estás acá y estás en esa condición quiere decirte que Él te está buscando Él quiere sanarte Él quiere curarte pero también quiere orientarte quiere hacerte salir de esos líos en los que te metiste quizás sin escucharlo a Él lejos de Él ¿sí? y quiere restaurar su relación con vos ¿sí? solo tenés que dejarte encontrar por Él ¿amén? yo quiero orar orar por por aquellos que quizás se encuentran en esta condición de estar perdidos ¿sí? cerramos nuestros ojos por un momento y si quizás vos decís yo nunca creo haber estado cerca de Dios nunca le entregué mi vida a Dios te animo a decirle en este momento Señor repetí conmigo Señor Jesús en este momento reconozco que sin vos estoy perdido reconozco también que me estás buscando así como dijiste en la palabra de la oveja perdida gracias te doy por buscarme gracias por no cansarte todas las veces que te dije que no que no te escuché que no te presté atención pero hoy reconozco que te necesito te abro las puertas de mi vida vení saname curame trae libertad trae luz a mi vida en el nombre de Jesús quiero seguirte en el nombre de Jesús amén si hay alguien que quizás se había alejado del Señor y ahora está volviendo yo quiero ahora orar por tu vida y decirle al Señor que te bendiga con su Espíritu Santo y que permita que puedas afirmarte en la fe que puedas afirmarte en tu relación con Él en el nombre de Jesús y que también Él te afirme en la familia de la fe para que puedas ser bendecido puedas ser bendecida y seas una bendición para que puedas crecer y desarrollarte en los dones ministerio y en el propósito de Dios para tu vida en el nombre de Jesús si hay alguien que quizás se da cuenta que está en la familia de la fe que aparentemente no se alejó de Dios pero quizás su corazón se encuentra lejos de Él quiero decirte que no te resistas a lo que Dios quiere hacer en tu corazón deja a un lado el orgullo deja a un lado la religiosidad y deja que el Espíritu Santo te transforme de veras de veras quiero decirte que no no es por obras es por fe no es por esfuerzo humano que vas a lograr seguir al Señor que vas a lograr hacer lo que Él quiere es por fe Padre te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en ese corazón que está alejado de vos pero que se cree que está cercano hacerle tomar conciencia a ese hermano a esa hermana hacerle tomar conciencia Señor dale un espíritu humilde quebrantado para buscarte y dejarse moldear por vos en el nombre de Jesús te lo pido amén y amén a los que no están perdidos Dios nos invita a involucrarnos en la tarea de rescatar a los que están perdidos Jesús nos dijo vayan y hagan discípulos nos dijo esperen sentados en su casa a que alguien venga y les toque timbre y les diga mira quiero ser un discípulo de Jesús no vayan indica si una acción que nosotros debemos hacer intencionalmente vayan y hagan discípulos Jesús no les dijo vayan y estudien en el seminario internacional teológico bautista y se reciben de licenciados en teología y después entonces no Jesús le dijo a sus seguidores lo que aprendieron de mí vayan y transmítanselo a otros todos estoy seguro que todos algo hemos aprendido del Señor algo hemos recibido del Señor vayan y transmítanselo a otros en sus barrios en sus familias si en sus lugares de trabajo de estudio vayan y transmítanselo a otros intencionalmente vayan y busquen hacer discípulos yo quiero compartirte para terminar unos títulos nada más de una aplicación práctica de este devocional de la campaña espero que todos la estén siguiendo si el día el día 32 acuérdense para repasarla bien en sus casas aplicación práctica para poder disipular acercarnos a aquellos que están perdidos acerquémonos genuinamente acá habla de que realmente con amor con interés por el que está perdido no para que ocupe un lugar acá dice en la iglesia por la silla que ocupa en la congregación no no con amor verdadero por el que está perdido aunque no esté viniendo a la iglesia y aunque a lo mejor no quiera venir amor verdadero por el que está perdido si no renuncien a veces vemos resistencia si vemos que las personas a lo mejor no nos prestan atención que nos gustaría que tengan una actitud más más digamos como se dice una actitud más receptiva con lo que le estamos diciendo con lo que le hablamos no renuncien sigan buscando a los que están perdidos no presionen no presionen al que no está todavía preparado al que no está listo al que parece que está ahí medio con a la defensiva no presionen solo el amor de Dios solo el amor de Dios si manifestándolo y el último dice acá lleven la carga hagamos cosas en favor de ellos mostrando de manera práctica y verdadera que Dios los ama que Dios los ama si y él está interesado en sus vidas él está interesado en encontrarlos quizás no estén preparados para para escuchar que nosotros le digamos que están perdidos no se lo digamos nosotros lo sabemos pero acerquemos no porque nosotros somos la luz amén nosotros somos la luz porque la luz está en nosotros entonces a medida que nosotros nos acerquemos a ellos van a ir recibiendo luz y se van a ir dando cuenta que están perdidos y que necesitan acercarse a Dios amén pero vayan y hagan discípulos dice el Señor así que yo quiero orar ahora para decirle al Señor que nos unja con su Espíritu Santo Señor para esta tarea tu Espíritu Santo traiga el amor que hay en tu corazón Señor a nuestro corazón la compasión que hay en vos Señor traela a nuestro corazón para que nosotros así siguiendo tu ejemplo que no tuviste en cuenta al ser igual a Dios y te hiciste hombre y te rebajaste y serviste a los hombres y moriste en una muerte tan cruel Señor todo por amor y por alcanzar a los que estaban perdidos que nosotros Señor con tu mismo Espíritu que te movió a hacer todo eso seamos movidos Señor a dejar nuestro lugar de comodidad nuestra apatía por el que está perdido Señor y tengamos mucha compasión mucho amor Señor y tengamos sabiduría tuya para alcanzar aquellos que están perdidos a nuestro alrededor en el nombre de Jesús Señor que en este tiempo en el que hemos comenzado en diciembre que es el tiempo en el que celebramos tu nacimiento Señor sea un tiempo propicio para que muchas personas que están perdidas sean alcanzadas en el nombre de Jesús preparanos a nosotros y prepara el corazón de ellos Señor en el nombre de Jesús hoy te decimos que nos sumamos Señor a tu misión de rescatar a los perdidos ¿cuántos dicen yo me sumo? yo me sumo yo me voy a sumar rescatando a los perdidos a mi alrededor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 Amén